Music Life 507 Más que llorar Al recordar Que en esos días yo fui Quien te extraño el amor El amor de verdad Music DJ Alcibiades C3 Music 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 Este era sentimiento No lo podrás borrar Ni aunque pasen los tiempos Tiempos Porque seguir el sufrimiento Si podemos vivir Los mejores momentos Music Music Toda la noche yo sueño Con volverte a besar Y navegar en tu cuerpo Tu cuerpo sería Como cruzar el desierto Y calmar nuestra sed En el mar del deseo A noche sentí temor Le he visto pasar con él Del brazo la llevaba a él Como si fuera su mujer Sentí temor Del brazo la llevaba a él Como si fuera su mujer Sentí temor Music Life 507 Me puse a pensar ¿Por qué? De temor yo me llené Si solo podía como ayer Que yo le hablé De mi querer Sentí miedo de enamorarme Pues yo la vi Del brazo de él Si ella supiera que yo Me enamoré De lo que ella me habló Que estaba sola Sin un amor Flechazo que Atravesó Mi corazón Y se murió Y es por eso que No me vuelvo a enamorar Solo Nunca más Y es por eso que No me vuelvo a enamorar Solo Nunca más Hermano Mira como sufro La quiero Y ella tiene dueño Y es por eso que Me estoy muriendo Ay No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Solo Solo si No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Solo si 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 Ay No vayas como yo, que yo me enamoré Solo sí, de una mujer que me engañó Y se burló de mí Tengo un dolor que siempre me maltrata a mí Por el desprecio que no hiciste Y el valor tan grande que tuviste Para dejarme sin tu amor Tan solo digo que no puedo olvidarte a ti Porque siempre estoy pensando Que donde estés celebrando También sufrirás por mí Tengo un dolor que siempre me maltrata a mí Por el desprecio que no hiciste Y el valor tan grande que tuviste Para dejarme sin tu amor Tan solo digo que no puedo olvidarte a ti Porque siempre estoy pensando Que donde estés celebrando También sufrirás por mí Ya no llego en sufrimiento Porque mal querido fui Por esa mujer ingrata Que un día se burló de mí Ahora llevo en sufrimiento Porque mal querido fui Por esa mujer ingrata Que un día se burló de mí Yo no llego en sufrimiento 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 Porque mal querido fui Por una mujer ingrata Que no lo supo querer Me no llego en sufrimiento Me no llego en sufrimiento Porque mal querido fui Por una mujer ingrata Que no le dio su querer Amor mío quiero decirte aquí Cuanto te quiero El amor que han despertado en mí Tus dulces besos Porque desde que te conocí Ya yo no duermo No hago más que pensar en ti Tú eres mi sueño Amor mío quiero decirte aquí Cuanto te quiero El amor que han despertado en mí Tus dulces besos Porque desde que te conocí Ya yo no duermo No hago más que pensar en ti Eres mi sueño Eres mi sueño Te quiero Te quiero Te amo Mi amor no sabes cuánto Tu boca, tu pelo Tu amor me está matando Te quiero Te quiero Te amo Mi amor no sabes cuánto Mi amor no sabes cuánto Tu boca, tu pelo Tu amor me está matando Te quiero Te amo Te amo Mi amor no sabes cuánto Mi amor no sabes cuánto Tu boca, tu pelo Tu amor me está matando Escúchalo Escúchalo Para mí, tu amor me está matando Para mí es un partidio Vivir sin ti no puedo Quiero tenerte Quiero tenerte con la chul La sé, la sé Quiero insinuarme Que regrese contigo Ya es tarde para amarte Tengo un nuevo cariño Porque tú no valoraste Apartarte de mi lado O no te has dado cuenta Que de ti ya me he olvidado No te guardo rencor Ve y sigue tu camino Si fuiste tú mi error Solo quiero ser contigo Fue tan grande mi dolor No vuelvas a llamarme Si a mujeres como tú Mi amor les queda grande La inspiración Jorge ¡Ay! ¡Ah, sí! Con tu belleza Y tu ternura engañarás A otros no te equivoques Conmigo no jugarás Si traicionaste A tu propio corazón Que se esperará de mí Vete y no vuelvas a más Vete y no vuelvas a más Music Live Music Live 507 ¡Vete y no vuelvas a más! ¡Vete y no vuelvas a más! ¡Ahora todo! ¡Ahora todo! ¡Ahora todo! ¡Ahora todo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Volver a ver Tu sonrisa junto a la mía Lo anhelo tanto y no puedo controlar Mi corazón Fuiste la luz que Llama mis pasos al andar No estás aquí Es la pura realidad DJ Alcibiades C3 Nuestros caminos Se separan con el destino Es tan difícil Tantar de comprender Lo que pasó Al cielo rogué Me pose de esta petición Morir antes que Me deje de querer Se me escapa la vida Mis sueños se han derrumbado Consencia me lastima Mi afecta me hace daño Para mí es muy difícil Mirarte como antes Porque tú siempre fuiste La causa de yo inspirarte Ya no tengo remedio Tú estás aquí a mi lado Aparente de todos No estás más preocupado Solo queda mirarte Es algo que no es tan fácil Tendré que corregirlo Mi vida se ha vuelto frágil Siento que muero Me desespero Porque no estás hoy junto a mí No soy feliz Porque te quiero Cambiar no puedo Mi vida está ligada a ti Mi reina a ti Espero triste Tu gran regreso Se acuerda ya mi porvenir Y mi existir Composición de Omar Buentrón ¿Cómo voy a perdonar todo lo que me has hecho? Sin puro Si puro falso capricha No dejaste solo Yo que estaba enamorado Yo que estaba ilusionado Y te la aceptas la conquista Despreciando así mi amor Hoy que todo terminado Me quedé tan abrigido Porque sentía que en mi pecho Ya no tenía corazón Yo sé La E507 Puse una mirada al cielo Hasta inclinar la tarde Para meditar la tristeza Que me había quedado Y en medio de la tristeza Comprendí que las pobrezas De las mujeres son pocas En las que se puede confiar Este mundo es tan pequeño Y hoy regresas como nada Suplicando de rodillas Que la vuelva a perdonar Como quieres que yo Sacrificando mi vida Por un amor que a mí me dejó Padeciendo una pena Y un dolor Tú jugaste con La inocencia de mis besos Que yo también Y este corazón Se quedó con esas ganas De ser feliz ¿Cómo quieres que yo? Sacrificando mi vida Por un amor que a mí me dejó Padeciendo una pena Y un dolor Tú jugaste con La inocencia de mis besos Que yo también Y este corazón Se quedó con esas ganas De ser feliz DJ Alcibiades C3 Estoy enamorado Yo no lo puedo negar Todo pasó a tu lado Ya no me quieres mirar Y yo sufro callado Pero te voy a olvidar Y yo sufro callado Pero te voy a olvidar ¿De qué vale querer? Y no ser correspondido Tú tienes que saber Lo mucho que te he querido Tú no mereces Lo tanto que te amé Si no me quieres Terminemos de una vez Promesas Solo de ti Fueron promesas Que no has cumplido Mujer sin corazón Me duele y no comprendo Todavía Si me decías Que yo era tu único amor Pongamos las calzas Sobre la mesa Tan solo quiero Tan solo quiero Que me digas la verdad Si es cierto Que a otro hombre Te interesa Voy a dejarte ir Sé que me dolerá Voy a dejarte ir Sé que me dolerá Yo no puedo vivir Si no sientes amor Si no sientes amor Voy a dejarte ir Creo que es lo mejor Yo no puedo vivir Si no sientes amor Voy a dejarte ir Creo que es lo mejor Salsa, gozalera Salsa, gozalera ¡Habla Cholo! ¡Habla Cholo! ¡La sé! ¡La sé! Music La E507 The Number One Yo sé que mucho, mucho me amas, ese es mi orgullo Y antes de irme mañana, me llevo el tuyo Hoy quiero hablar con tu amor Antes de irme Te dejaré mi corazón Para dormirte Yo sé que mucho, mucho me amas, ese es mi orgullo Y antes de irme mañana, me llevo el tuyo Sentimientos de Tuña Puñoz DJ Alcibiades C3 Nuestro amor es un amor Yo sé todo Que si vale la pena Luchar por él Dormiré Para estar a tu lado Y sé que tu, mi amor Me vas a esperar Música Con amor, yo no llame querida Si aquí dentro de mi, siempre vas a estar Tú y yo Tú y yo Una sola vida Un solo corazón Que no para de amar Amor, amor Música A todos quienes me preguntan, deciré que tú eres mi dueña Abrázame fuertemente que yo soy de ti y tú mi reina A todo el que me pregunte les diré que tú eres mi dueña Abrázame fuertemente que yo soy de ti y tú Music Live 507 Así como amanece el día, así llegaste a toda mi vida Así como niña perdida, que no encuentra otra salida Después de haber pasado el tiempo, cambiaron tus sentimientos Se te olvidó que el 10 de enero, te embriagabas con mi cuerpo Así como amanece el día, así llegaste a toda mi vida Así como niña perdida, que no encuentra otra salida Después de haber pasado el tiempo, cambiaron tus sentimientos Se te olvidó que el 10 de enero, te embriagabas con mi cuerpo Esto para mí es un sueño, fuiste para mí mi gran ilusión Y fue creciendo aquí en mi pecho, que quiero aprisionar de mi corazón Te doy así la despedida, pues con mucha alegría yo la conquisté Recuerde que le dije un día, que usted será mía y yo lo logré Y no me explico, si sigo llorando como niño Si su juguete preferido, usted no merece mi cariño No me resigno, si fui para ti como Jesucristo Que no recargo sus caprichos, ahora me dejan en el abismo No quiero que regreses nunca más, no vuelvas a mi vida por nada Porque fuiste la que llenó mi vida por nada La que tiene mi cuerpo nunca más y me lastima No quiero que regreses nunca más, no vuelvas a mi vida por nada Porque fuiste la que llenó mi vida por nada La que tiene mi cuerpo nunca más y me lastima Dijito es que la ilusión, lo que por mí tú sentías Me juraste que era amor y jugaste con mi vida Si para ti fue ilusión, para mí eres todo claro Fuiste mi más grande amor, no tengo por qué negarlo La ilusión llegó, nos conocimos por casualidad Y creí que te podía amar, a ti linda mujer La ilusión llegó, nos conocimos por casualidad Y creí que te podía amar, a ti linda mujer Pasaron días y te volví a ver Y la alegría también llegó, nos conocimos por casualidad Y la alegría también llegó, nos conocimos por casualidad Y la alegría también llegó, nos conocimos por casualidad Y la alegría también llegó, nos conocimos por casualidad Y la alegría también llegó, nos conocimos por casualidad Y la alegría también llegó, nos conocimos por casualidad Y la alegría también llegó, nos conocimos por casualidad Y para que nos conocimos, para querernos y sufrir más Pero no es el tablo, los dos tenemos, nos amaremos sin descansar Y para que nos conocimos, para querernos y sufrir más Y para que nos conocimos, para querernos y sufrir más Pero no es el tablo, los dos tenemos, nos amaremos sin descansar Sentimientos Si eres prohibido, ya no sé, y un papá ya tiene dueño Pero la noche cuando duerme, tan solo yo vivo en tus sueños Si eres prohibido, ya no sé, sin un papá ya tiene dueño Pero la noche cuando duermes, tan solo yo vivo en tus sueños DJ Alcibiades C3 Fue el cielo, las estrellas o la luna que me hicieron tanto medirar Darme cuenta que te quiero y que te extraño Y no tener que al despertar Estoy pensando en ti en este momento Es tan difícil de mirar Es el juego que me enciendo los sentidos Y como hacer para no pecar Y como hacer para no pecar Ahora tú te amarras Fue el cielo, las estrellas o la luna que me hicieron tanto medirar Darme cuenta que te quiero y que te extraño Y no tener que al despertar Estoy pensando en ti en este momento Es tan difícil de mirar Es el juego que me enciendo los sentidos Y como hacer para no pecar No puedo olvidar que lo siento Esta es el aparo de mi piel Confieso caballo lo intento No sé que eres linda mujer Contigo llegando hasta el cielo Juntos a me acelerar el corazón Y siento que entre mal lejos Te hace más brillante como el sol Yo sé que la E507 The number one Un sentimiento de volver Música Nuestro amor está a otro nivel Es un abismo que quieres explorar y recorrer Nuestro amor está a otro nivel Es un peligro al que quieres volver Nuestro amor está a otro nivel Es un abismo que quieres explorar y recorrer Nuestro amor está a otro nivel Es un peligro al que quieres volver Nuestro amor está a otro nivel Que el tiempo paralice Y vamos a olvidar lo de hace tiempo y de este mundo Para hacerlos dos felices Aguarda Quiero con mi guitarra cantar tu dejación Que compuse para ti A ver si te convencio Y a la luz de las estrellas te quedas junto a mi Y a la luz de las estrellas te quedas junto a mi Y a la luz de las estrellas te quedas junto a mi Y a la luz de las estrellas te quedas junto a mi Y a la luz de las estrellas te quedas junto a mi Y a la luz de las estrellas te quedas junto a mi Por los senderos del amor A veces pienso que fue un error Amarte lleventa mi corazón No puedo contener tanta pasión Pero no me arrepiento Si soy el dueño de tu amor Vengan mi brazo, mi dulce amor Si soy el dueño de tu corazón Necesito de tus besos, de tu cuerpo y de tu calor Vengan mi brazo, mi dulce amor Tienes en tu mano la decisión De cambiar y acabar tus manos Por seguir esclavando a tu señor Plumas negras Plumas negras Diferente Después de haber pasado tanto tiempo Sumergido en esta oscuridad Después de tenerle miedo al silencio Porque tus ojos me hacían recordar De no querer enfrentar a la noche Porque mis lágrimas hacías brotar Al recordar tu nombre Mi tristeza se hacía realidad Me puede quitarle un trozo a mi vida Para de ti poderme separar Después de intentar reparar heridas Para mis sueños dar tranquilidad Ahora sonribo al mirar a lo lejos Y me digo con serenidad Que aunque casi me muero Simplemente te pude olvidar Yo sé, la E507 Después de haber pasado tanto tiempo Sumergido en esta oscuridad Después de tenerle miedo al silencio Porque tus ojos me hacían recordar De no querer enfrentar a la noche Porque mis lágrimas hacías brotar Al recordar tu nombre Mi tristeza se hacía realidad Sentimientos Me puede quitarle un trozo a mi vida Para de ti poderme separar Después de intentar reparar heridas Para mis sueños dar tranquilidad Ahora sonribo al mirar a lo lejos Y me digo con serenidad Que aunque casi me muero Simplemente te pude olvidar Simplemente te olvides Aunque viví un infierno Le pedí mucho al cielo Que te sacara de lo más interno Que te arrancara de mis sentimientos Porque no quiero despertar llorando Cada vez que te recuerdo Simplemente te olvidé Simplemente te olvidé Aunque no ha sido fácil Tener que al empujarme De lo bonito De lo bonito que fue en otra historia De esos momentos Que había en mi memoria Ahora sonriendo le digo El recuerdo que lo muestro Ya sabés Simplemente te olvidé Simplemente te olvidé Ahora puedo decirte Que gracias a la vida Me olvidé de ti Aunque me dolió mucho Logré despedirme De toda la tristeza Que por ti sentí Aunque viví sufriendo Ahora puedo decirte Que gracias a la vida Que gracias a la vida No olvidé de ti ¡Adiós! 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 DJ Alcibiades C3 El recuerdo del amor Después de la tristeza Después con mi dobleza El sentimiento La intención Volví a confiarte Luego en el amor Después de la tristeza Es por con mi dobleza El sentimiento La intención ¡Adiós! ¡Adiós! Yo sigla E507 The number one Estar contigo Alimentar esta ilusión Abrir las puertas De un sincero corazón Que ya no teme Al fracaso Ni al dolor ¡Gózalo Oliver! Estar contigo Alimentar esta ilusión Abrir las puertas De un sincero corazón Que ya no teme Al fracaso Ni al dolor ¡Adiós! 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 Mirar contigo El horizonte Y ver la luna Junto al mar Testigo de esta Gran promesa Nunca te dejaré De amar ¡Adiós! 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 Contar contigo Las estrellas Aquellas que son Más fugaz Para pedirles Un deseo Que no nos puedan Separar Sería un designio del destino que llegara a mi corazón Una ilusión que me hace viajar por los senderos del amor Sería un designio del destino que llegara a mi corazón Una ilusión que me hace viajar por los senderos del amor Music Live 507 Sin darte cuenta de seguir los pasos a esa maldita habitación Y descubrí que todo era una traición Mal me sentí destrozado el corazón Música Y descubrí que todo era una traición Mal me sentí destrozado el corazón En ese momento de ir a nadie con él y contigo yo quise acabar Inteligente recapacité y me dije no me voy a rebajar Yo solo quiero que te vayas mujer Si no lo haces Y así lo voy a hacer Y es que no puedo Cantigo a continuar Dite perdón DJ Alcibiades C3 C3 Música Necesito estar cerca de ti Para sentirme feliz Nunca dices como la hace traño Que en los segundos me parecen años Música A cada momento contigo sueño Que en mi boca recorre tu cuerpo 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 Vámonos Amor, no me olvides por favor Ven y dame esta pasión Porque siento que muero Con la ciencia de tus besos Ven y dame tu calor Que ni los rayos del sol Abrirá mi sufrimiento Si me dejas sin tu amor Por eso será mejor Que para en este momento Las inspiraciones De Mariano ¡Hala chulo! ¡Hala chulo! ¡Hala chulo! ¡Hala chulo! ¡Hala chulo! No te imaginas No te imaginas cuánto Te amo desde aquel momento En que te conocí No te imaginas cuánto He esperado yo para gritarlo Ay, sabes cuánto te amo Chuta linda No te imaginas Amor Lo grande que me siento yo Cuando camino junto a ti No te imaginas No te imaginas cuánto He esperado yo para gritarlo Tengo que decir Lo que siento yo No puedo estar sin ti Porque tú siempre Me has dado un mundo feliz Sentimiento Sentimiento DJ Alcibiades C3 Cada día para mí es como un siglo Una aventura Una aventura cuando yo estoy contigo Me acompañas en mi pensamiento Cuando me voy Has penetrado con ternura mi cuerpo Ya no somos dos Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Cada mañana antes de partir Deseando que no me dejes ir Quiero amarte Quiero amarte Y te confieso que contigo mi amor Yo soy feliz A la chula 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 Music Live 507 Somos en la frente de este gran amor Quien quisiera beber Solo tiene que amar Hoy quisiera decirte Quien es esta canción Cuando yo te quiera Dueña de mi amor Hoy quisiera decirte Que yo somos la fuente De este gran amor Quien quisiera beber Solo tiene que amar Hoy quisiera decirte Que en esta canción Cuanto yo te quiera Dueña de mi amor Ay, 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 ay Así, 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 así Con el monstruo Sin años con el monstruo ¡Gracias! ¡Gracias!